Y bueno, el repertorio del grupo es básicamente estándar de jazz. Es un repertorio que en su mayor parte es música folclórica. Fueron todos temas nuestros. Venimos haciendo hace mucho tiempo el chant session. Tanto intercalado, temas míos, temas de Pedro y así sucesivamente. Vine acá a hacer mi set. Todo sucede en ese mismo momento. Clásicos de grandes compositores. Lo que se escucha es una... Hay ensayos. Un torbellino de timbres. Nada, nos encontramos y tocamos. Está sucediendo una escena real hoy del jazz. Está en constante movimiento cada año. Lunes hay jazz, martes hay jazz. Es decir, de lunes a lunes hoy día hay jazz. Y realmente hay muchos jóvenes quienes están entrando más dentro de este género. Los chicos jóvenes de hoy día se entusiasman. Cada vez más se van adhiriendo. Y salen a tocar, verdad. Y es la combinación perfecta. Eso de música, campo, gastronomía. Estamos en un lugar maravilloso, súper cerca de Asunción. Está excelente, un festival al aire libre en un campo. Tiene todos los ingredientes. Como pocos festivales a nivel mundial. No, esto está bueno. ¿Qué más se puede pedir? Gracias. 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 Gracias.